Cambiamos de tema en su primer día como gerente de seguridad ciudadana en Los Olivos, Daniel Urresti, el ex ministro del interior, realizó un operativo con apoyo de la Policía Nacional para recuperar espacios públicos en la avenida Wando, en el cruce de las avenidas Wando con la avenida Central, lugar donde se encontraban alrededor de dos mil ambulantes, seiscientos cachineros, ocupando casi catorce manzanas. De acuerdo a Daniel Urresti, en este lugar también habrían mafias que lotizaban los espacios en la vía pública para alquilárselos a los ambulantes. Con este operativo, la Municipalidad de Los Olivos espera evitar que los ambulantes informales pongan sus puestos interrumpiendo el libre tránsito. Recuperar el punto más crítico de Los Olivos. Aquí en este cruce de Wando y Concentral, habían catorce manzanas en las cuales teníamos dos mil ambulantes y en la parte de atrás un mercado de reducidores de cachineros, donde vendían aproximadamente ochocientos cachineros. Es decir, todo lo que se robaba aquí en Los Olivos, celulares, etc., venían y lo remataban acá. El que robaba un celular aquí en Los Olivos, en quince minutos ya lo había convertido en cien soles, ciento cincuenta soles. Hemos tomado toda la zona y a partir de la fecha ya no van a entrar ni ambulantes ni cachineros. Eso es definitivo. Los que tienen sus puestos y tienen sus licencias pueden trabajar. Los demás no. No hay forma.